En este caso vamos a hablar de una clínica internacional de básquet que se está realizando en Villa Carlos Paz, donde participan jugadores de diversos clubes de nuestra ciudad. Fuimos a hablar justamente con los organizadores y con el secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrin. Bueno, hoy con Estela Zurra acompañando en esta clínica de básquet, donde están los tres clubes que tenemos en la ciudad, que obviamente están con la disciplina, tanto Sarmiento, Pesca y Bolívar. Tienen la posibilidad de hacerlo de forma abierta, gratuita, para que los chicos tengan la posibilidad de que una escuela tan importante como la Estela Zurra pueda ver algunos talentos y obviamente quedar o no, pero la idea es que lo puedan ver. Disfrutar del básquet y quizás el día de mañana pegar ese saltito que tanto piensan los deportistas en otra ciudad. ¿Y la ciudad también tiene un nivel de básquetbol que también es para remarcar porque es muy importante lo de Bolívar, lo de Pesca, lo de Sarmiento? Sí, sí, sí. Carlos Paz, y lo hablábamos recién con el profe, le sorprendió el talento en el básquet femenino. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con la gran apuesta que tuvieron los clubes en la participación femenina, particularmente el club Bolívar que ha salido también provincial en la U3, en la U14. Y eso la verdad que potencia y bueno, tenemos un semillero muy grande de chicos. Tenemos Córdoba muy cerca también con clubes de básquet que son importantes. Pero bueno, Carlos Paz se ha posicionado a nivel provincial con el básquet y eso es lo importante. También sumábamos que mañana vamos a tener la visita del Torito Paladino con otra clínica también que va a estar haciendo en la ciudad. Así que bueno, creo que darle la posibilidad de que los chicos tengan, sin tener que pagar nada y que clubes de Europa tengan la posibilidad de verlos, es importante también. Contanos en este caso cuál es la característica de la jornada que se está llevando adelante aquí en Cano. Vale, los chicos se dividen en tres grupos, más o menos de 20 cada grupo y empiezan con una parte de física o de una parte de baloncesto y se van a cambiar. Entonces dos prácticas de baloncesto y una física. Los entrenadores que traemos son de todos lados, son unas cadenas internacionales, un entrenador de Israel, uno de Venezuela y uno de España. El preparador físico es italiano. Y ustedes se vienen con una gira también por diferentes lugares y ahora se encuentran aquí en Villa Carlos Paz. Sí, agradecemos mucho la oportunidad que nos ha dado el intendente del deporte de estar acá en Villa Carlos Paz. Antes fuimos a Jamaica, Chile, ahora vamos recorriéndose acá a la Argentina porque después vemos también a Oliva, cerca de Córdoba siempre. ¿Cómo es el nivel del básquetbol que tienen ustedes allí en Italia y con qué se han encontrado aquí en nuestro país? Vale, el nivel que tenemos en nuestra academia es alto, seguramente al nivel juvenil la mejor en Italia y competimos también en el nivel europeo. Acá hemos encontrado chicos que están muy buenos entrenados y nos ha sorprendido el talento que hay acá en Argentina. De verdad, sobre todo en las niñas, hemos visto niñas con muy buenas características de mano, muy bien los pies y nada, estamos intentando de ver si hay talento acá y seguro que lo hay. Y cuentan también ustedes allá con un jugador de Carlos Paz, Bautista Bosco. Sí, sí, Bautista es uno de nuestros chicos, desde cuando está con nosotros ha crecido mucho, ya es un año. En dos semanas nos vamos a traernos con nosotros de nuevo, empezamos de nuevo la temporada y nada, tenemos también otros dos chicos argentinos, un uruguayo y queremos otros más. ¿Qué es lo que se consigue por ahí cuando se busca un jugador de este lugar del mundo, de Sudamérica sobre todo? Se consigue todo, le damos todo, como el aloyamiento, la escuela, los chicos pasan el día trabajando en lo que tiene que ser su pasión y van a la escuela, todo junto y todo en la misma parte. La Estela es una academia de baloncesto, pero también tiene su propia escuela y vale, trabajamos en eso. Qué bueno, ahí está entonces una gran noticia para el básquet tan sorprendido, es el nivel del básquet femenino de nuestra ciudad, qué bueno, qué bueno eso. La próxima información también está dentro del deporte, en este caso tiene que ver con handball, se están preparando para la liga de punillas justamente, en este caso handball en el club Sarmiento.